A Rocky lo ataron de patas y lo golpearon hasta quedar inconsciente. Estuvo días en coma, pero logró recuperarse. Mandrake fue acuchillado, apisco, le quemaron la pata y finalmente hubo que amputársela. Este gato fue quemado y abandonado. Estos son solo algunos de los casos de maltrato animal que llegan a la ONG Animales sin Hogar. ¿Cuáles son las denuncias más frecuentes que les llegan en cuanto a maltratos de animales? Y generalmente recibís todo tipo de maltrato, maltrato físico, maltrato psicológico, desde que el perro no recibe la alimentación que necesita, hasta lo que se puedan imaginar, como más espantoso, acuchillados, como el caso concreto de estos chicos que mataron al perro a palazos, hay unos cuantos. Es cruel, pero hoy por hoy le podemos pegar a un perro, a un gato, a cualquier animal, ¿y qué pasa? Y no pasa nada, ese es el problema. Y seguramente ese tipo de conducta se reproduzca, se reproduzca en otros seres, como te decía, en seres que no pueden defenderse, como son mujeres, como son niños, como son ancianos. Hay estudios al respecto que muestran la relación que hay entre estas variables. Entonces es algo que nosotros tenemos que abrir los ojos y actuar sobre eso. Es un perro, es un gato, ¿verdad? Como dicen, ah, pero es una vida como la nuestra, tan importante como la vida de un ser humano.